Lo que queremos con esto es que los vecinos del Molina Punta que vengan a esta playa puedan tener los mismos servicios y disfrutar de la misma forma que aquel vecino que tiene la posibilidad de acercarse hasta Arasatí 1 o Arasatí 2. Esto obedece a un expediente iniciado en el año 2006. Esta vecina había solicitado una concesión para la explotación de un kiosco en la playa municipal del Molina Punta. Una vez vencida su concesión, ella se negó a reintegrar a la municipalidad el patrimonio del espacio público e instaló su casa en el espacio público municipal de la playa. Se han realizado sendos expedientes. Esta mujer, la señora Juárez, ha intentado por todos los medios mantenerse en el lugar y lo viene logrando hace aproximadamente 12, 13 años. Hoy lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, inclusive porque el servicio jurídico municipal ha ganado en todas las instancias judiciales presentadas por esta mujer. Entonces hoy lo que estamos haciendo es devolverle a los vecinos el espacio público que ellos se merecen tener, que ellos se merecen ocupar, que ellos se merecen disfrutar. Hay distintas resoluciones judiciales en Cámara, en el Superior Tribunal, como así también distintas resoluciones municipales que ordenan la restitución del espacio público al patrimonio municipal. Hemos intentado comunicarnos con ella, ha trabajado la gente de mediación, fue notificada de todo y cada uno de los estadios judiciales y administrativos.